¿Por qué con esta ponte aquí se te muere este, pío? Ahí es cuando está el problema. Este es uno de los conocidos. Oye, tu hordas, venidos. Hasta ahí. ¿Qué tal amigos de Tropical Show? Soy Caterina y en el día de hoy nos encontramos con Bernardo Antonio Mena, nada más conocido como Nando Blanco. Nando, bienvenido a nuestro programa. Salganete conmigo, conmigo, tú sabes, estamos aquí en Tropical Show. Con Caterina, salgan a las mías, mías y dale más play. Bueno, vamos a empezar con lo principal. De Bernardo a Nando Black, ¿de dónde sacaste Nando Black? Mi mamá. Mi mamá me puso Nando, me decía Nandito. Nando Black me lo pongo cuando empiezo con Nami White, con Nami TV. Nosotros teníamos un grupo que se llama Black & White. Y de ahí salió Nando Black, porque Nami es más clarito que yo, entonces pusimos Black & White. Nando, ¿qué edad tienes actualmente? 47 años. 47 años casado. Sí, un hijo libre. Un hijo libre. Me habías comentado que tienes hijos. Sí, tengo cuatro hijos. Cuatro, sí. Eres el mayor de seis hermanos. Sí, el mayor. El más bonito, el más bonito. El más bonito. El más bonito. El más simpático. ¿Tu papá es boxeador o ya se le dio...? Mi papá es Aurelio Maquinita Mena. Lo conocían como... Sí, Maquinita Mena. Fue boxeador. 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 Mi fuga mamá ya murió. Pensionamos con ellos. Los dos mejor con ellos aquí. Mi papá... Y los asetamos a los que salieron de la historia en el Devon. Tus canciones, ahora últimos, ¿qué fue lo que tú más recuerdas? Lo que te marcó... en el tiempo de antes, en el tiempo de Nando Black, cuando me hice en la champeta. No, lo que pasa es que las canciones cambiaron, el género cambió. Yo en el tiempo de antes, cuando empezamos con esto, yo grabé tres, cuatro canciones. El gato con bota, dedo de la York me trajeron, hay un gato con bota, que es el gato vacilador. Grabé el gorilao, que fue una de las primeras canciones que siempre estaba a retraírla y el lleva y traje, que yo fui primero, que tuviste el primero. Pero la primera canción que tuvo rapeo fue una de las canciones mías, se llama el gorilao. Oye mamacita, yo quiero bailar pegado, abre tus piernas que yo vengo arrebatado. Oye mamacita contigo, quiero bailar, abre tus piernas que yo vengo arrebatado, me tomo... Oye, yo la voy a hacer a rapear, tú no sabes a esta champeta, lo voy a hacer a rapear. Nando, ¿te considera que conoces suficiente la historia de la champeta cada vez que tú vayas a hacer una entrevista? ¿Consideras que tienes como que la autoridad y la potestad para hablar sobre eso? La potestad si la vengo y que considero que conozco todo, 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 no lo conozco, porque hay cosas que a uno se escapan, cosas como a veces no se acuerda. Pero que si estoy en el play, yo estoy en el play. ¿Quién consideras que nació o quien inició la historia de la champeta aquí en Cartagena? La historia de la champeta, está buena la pregunta, andan a sacar de él. Hay una cuestión, que hay una disputa entre Viviano Torres, Rafael Chávez y Hernán Hernández. Para mí la estallaron Rafael Chávez y Hernán Hernández, porque fueron los primeros que hicieron el zarpijón, que es la champeta que uno más conoció, pero Viviano sacó permiso, dos permisos, del Caribe vengo yo. Entonces, Viviano fue el más, ¿cómo te explico yo?, fue el que más dio la cara. ¿Si me entiendes? Viviano dio la, fue el que sacó a flote, porque Viviano, eh... La gente lo reconoció, que tuvo quien le metiera la billuela, como digo yo, que le pusiera la plata. Entonces, eso a Viviano lo llevó a Miami, a San Andrés, en aquel tiempo. Entonces, la gente siempre entró en esa política. Porque, cuando yo conocí a Viviano, Viviano nos cantaba reggae calixto. ¿Si me entiendes? Y hacíamos poder de los africanos. Pero, Kusima, Rafael Chávez y Hernán Hernández, salen con el zarpijón. Primero fue Hernán Hernández con la bolsa. Ahí empezó esta disputa, que ellos lo juegan. Está Augusto Valdés, Rafael Chávez, Hernán Hernández y Viviano Torres. Y ellos tienen este conflicto, la intención de saber quién es el creador, es porque muchos jóvenes están cometiendo el error. Y van a las entrevistas y no saben nada de champeta. ¿Por eso te considera, dice, el entrevistador indicado para el soltero? Yo diría que sí, porque también hay gente que tiene... Lo que pasa es que yo soy más atrevido. ¿Cómo te ves tú hoy en día? O sea, Hernando de antes con Hernando de ahora. Porque fíjate que ahora tienes tus cancitas por ahí, pero a la vez estás como... Creo yo que estás resaltándonos ahora con el programa de Vamos Paraca. No, eso sí de aquí a Valentina, eso es real. La gente ahora me está conociendo más que cuando me da canciones. Yo tengo no sé cuánto volumen en el imperio, tengo canciones que sonaron pegadas. Pero ahora la gente me está conociendo, pero sigo cantando y... Estábamos esperando despegar bien la imagen a un barra abajo. ¿Sí me entiendes? Diferente a lo que hizo el Pepo. El Pepo primero hizo la imagen de humorista y ahora es cantante de nuevo. Y le da solo la flauta. ¿Sí me entiendes? Yo tengo no sé cuántos mis seguidores. O sea, yo me considero, venga, arranca. Y se corre. ¿Quién llegó aquí en primero para el programa de Vamos Paracalle? Deber, ¿te buscó a ti o tú lo buscaste a él? Eso se dio de coincidencia. Eso es una coincidencia, poner pa' ti, pa' ti. Yo hace rato venía viendo los programas de República Dominicana. Y tú sabes que ahí está yo. Todo lo que tú estás haciendo y lo que estoy haciendo yo, eso viene de afuera. Ese contenido aquí no lo teníamos. O sea, ya te explico. ¿Sí me entiendes? Ellos tenían más o menos las idelitas ahí, pero no tenían las cámaras, no tenían nada. Y uno, lo que tú estás pensando hoy, otra versión en Japón, en Palestina también lo estás pensando. No en la misma ciudad, sino que muchas veces no se da. Entonces, salió el concurso de los corruptos, de los malandrines, de la alcaldía. Entonces, entraron cuatrocientos días artistas. De los cuatrocientos días artistas entra el señor José José. Cuando yo entro el señor José José, a mí no me dijeron bestia. Pero cuando ya lo vi, que quedó entre los diez, entre diez artistas, artistas de la ciudad, que hasta estaba en el hospital y yo, chicos, José José va a entrar entre diez personas que saben de música. Si yo hice mi video, si yo no hago ese video, José José gana. Entonces, yo cogí y hablé, papá, 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 el deber vio el video, papá, papá, papá. Está la casualidad que yo ese día llego antes de verano. Entonces, mi hermano, una pita, y yo con mi lado, una pita. Pero cuando yo paso, José que se sentaba ahí. ¡Nada, mi hermano, cómo hiciste eso y tal! No, yo sé que no te vas a ganar un concurso de eso, mira eso. Si yo no hago el video, tú ganas. Y ya nada más, cuando yo hace el video me dieron cuatro millones de pesos. Y volarte al deber, porque lo voló con dos millones. Si me entiendo, ¿sabes cómo hablo yo? Entonces, hicimos que había un pacto. Debe metió quince, quince participantes. De los quince participantes, el que quedaba, ¿sabes bien ustedes? Aquí todo el mundo está en negocio. Y es que hoy, mi hermano prefirió irse al brete o... Vamos a aclarar, ese es el concurso que la alcaldía hizo para que salgara el tema de los malandrinos. Si, entonces, cuando deber abrir la puerta, ya deber metíamos el celular. Debería estar con el celular, debería estar con el celular. Y eso lo aprendió. Y nos vio y empezamos el bajefeo. Y él me presentó por Instagram. Este va a ser presentador de... Pero yo no sabía nada. Si me entiendes, pero... Ajá, la fruta resultó. Y a veces, cuando Dios te la pone, tiene que cogerla. Y yo le puse mi toque. Ya, yo le puse como soy yo. Porque es que la gente está pensando. Y es que... Cuando yo... Yo soy así como un bebé, normal. Yo hablo así. Y yo cuando te voy a tirar un vaso de rodillo. Y te digo, hey, esto es así, así, así. Y yo estoy hablando aquí. Y estoy escuchando alguna fastidia. No te entrevistes un carajo. Yo le digo, no, no, cállate. Si me entiendes, porque... Es fastidioso eso que tú estás hablando. Oye, que ha sido el microfono y está otro hablando. ¿Cómo consigue la entrevista? ¿Considera que el hecho de que como Deber está ahí... ¿Ha sido fácil llegar a los artistas para lograr una entrevista? ¿O siempre ha habido algún inconveniente? No. Legalmente hay muchos artistas que no vamos a hablar con Deber. Deber si los conocen. ¿Quién lo consigue? Yo. Tú lo consigues. ¿Cómo? Que el del play soy yo. El del play soy yo. Porque es que Deber nada me dice. Tú vas a ir. Yo lo marco. Yo lo marco. Yo lo marco. Yo lo marco normal. Eh... A veces él debe nos añadir más a entrevistar. Y yo voy al play. Si me entendiste. La duda es que organizas todo. Si. Porque. Normal es un equipo. Si me entiendes. Un equipo normal. Yo eh. El coge prende las cámaras. Y arrancamos. Me dice. Pero huevo. No puedo. Legal. Y nos mandamos al play. Si me entendiste. Un malismo. Los artistas me conocen. Lo que todo el mundo se pregunta. ¿Cómo es el manejo del pago con el programa? ¿Es por algún porcentaje de las revistas de los videos? O cuarenta. Lo que de las revistas del video. Si. Cuarenta sesenta. Cuarenta sesenta. Cuarenta sesenta. Si me entiendes. ¿Cuánto más o menos ese cuarenta porcenta? Depende lo que el video de. ¿Cuál es el... El... El de pronto un mes malo? Uncientos dólares. Vamos hoy. Lo que pasa es que hay código que no te lo puedo sumar. No. Porque hay salganitos. Ahí salganitos. Ahí salganitos. Mira. Parame por acá. Ahí salganitos. Que no saben cómo es este. No sabe ese. Mírale. Y te voy a decir aquí en las cámaras tuyas. El problema está... El problema más grande está en las cámaras sociales. Porque uno no está cogiendo nada ahí. Y hay gente que nunca le han ayudado. Y el día que las ayudas tú. Ya creen que tú te vas a ser millonario con él. Así es. Así es. Para que tú la puedas play. Así me entiendes. Ese es lo que... Entonces... Nosotros lo hacemos y nosotros ayudamos porque lo necesita. Un... Eh... Le llevamos una nevera. Una lavadora. Un televisor. Gente que colaboró. Hay un mochito. Hay... Hay casos que a la gente no le llama la atención. Con el último. La niña. ¿Tienes ahora una actividad con una niña? Sí. Le vamos a comprar una cama. Un coche. Pero hay casos que la gente... Ven casos y no le prestan atención. Porque... Le ven como garras de vivo. Como garras de... De vivo. ¿Qué se espera a partir de ahora con Nando Blas? ¿Vas a seguir con Vamos Pa La Calle? O... Fíjate. Me habías comentado que tienes un nuevo programa. Al sacar todo este nuevo programa. ¿Te vas a salir de Vamos Pa La Calle? ¿O vas a trabajar con los dos al tiempo? No. Lo que pasa es que cuando yo te comunique que hay un nuevo programa. Es... Que yo tengo la página mía. Tú sabes que también todo el mundo está buscando de crecer. Y... Yo sigo con Dj Debra al cien por ciento. Pero la página mía que yo le voy a crear. Yo estaba buscando un presentador para la página mía. Si me entiendes. Eh... Tú sabes que hay una empresa en México que se llama Badu. Badabun. 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 Oye. Traes esta y... Y el francotilador. Puede ser francotilador. Puede ser francotilador. El francotilador puede ser cualquiera. No sé. En cuanto la imagen mía está ahí. Pero yo pongo una persona. La persona el día que le trae su imagen también. ¿Cuál iba a tratar tu programa? En cuanto a Solladera. De lo que se te ocurrió en tu momento. Sí. No me he mandado yo para allá. Porque de todas maneras teníamos que ir para la calle. Tú sabes. Eso no confunda la gente. Y esa no es la intención. Oye. Con Dj Debra estamos bien cien por ciento. Gracias a Dios. ¿Y tu música, Nando? Con la música. Empezamos a hacer música. Después del 15. Empezamos con Dj Debra. Hacemos música. Ya eso está graneado y hasta hablamos. Ah. Lo que pasa es que cuando te explica ahora rato. Yo solo... Yo... Yo... Lo que hacía era rapiar. ¿Sí me entiendes? Pero ya cuando aprendí, aprendí a hacer champetas. Yo no sabía hacer champetas. Pero aprendí a hacer champetas. Mi estilo. Porque lo que está haciendo Dj Blas. Lo que está haciendo Dj Blas. Fue lo que hizo Cándido y yo al principio. Lo que hizo Dj Blas. Lo que hizo Cándido. Si me entendiste. Que ya nosotros veníamos con ese género. De subirnos a la tarima. En el cuerno. Y al garetear. Porque tú subes a Cándido. Mira, hay tres personas que en tarima son peligrosas. Cándido. Pelió uno y Melchor. Es peligroso. Que tú no subes cuando te... Si no subes a esos tipos te dan a la gente cansada. Y no necesitan tener un disco pegado. La diferencia por la obra. Que necesitan tener un disco para poder cortar a la gente. Ahora que hablas de los discos. De todo tu trayecto musical. ¿Cuál fue la canción que tú consideras que más consideras? Que tú más resalte. Que no esto como que este es el que yo más quiero. Fin de semana. Ay este fin de semana. Yo me voy de al garete. Porque tengo mi veneno. Pa' filar mi machete. Si hay ron. Hay cerveza. Hay love. Hay vacilo. Por ahí me huí el gato con bota. Lo que pasa es que a veces no quiere. Quiero lo digo con Lucío. Y todos esos muertos. Si llegas a tener un toque. Por ejemplo. Mañana. En X discoteca. ¿Consideras que se te va a llenar? No. ¿Por qué? No. Porque. Cuando tú te has perdido la escena. La escena. Y el que te sigue. Porque el pan acuyo. Pero. No se va a llenar. Que se va a llenar. A veces no se le llena lo que están pegados. Que se escala. Ahora se va a llenar uno. A mí. Que si me tiene la bronca. Claro. ¿Qué es el amigo Hernández? Oculto. Tú sabes que salió el Face. Salieron las páginas. La gente. Desde que salió el Face. Sale en los comentarios. La gente ya se esconde. Si me entiendes. Y te dicen. Pero cuando están de frente a ti. Cuando tú dices con el Facebook. Te dicen se esconde. ¿A qué te refieren? Que se esconde. Es para insultarte. Para decirte cuántas burquerías. O sea. Los perfiles falsos. Si. Y a veces. Frenteros. Y. Si. Yo. 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 He visto. A mi pie de su tío. Bueno. Nando. Para finalizar. Hay algo que el. He visto en los comentarios. Que muchas personas. Preguntas. Por qué Nando. ¿Tiene esa mirada? O sea. ¿Qué le pasó a él? Si tiene pronto. Algún empeñado. O ¿Qué le pasó en el hoc? No. Mira. No. Lo que pasa es que. Espérate. Me limpio mi gafita. Lo que pasa. Supuestamente que fue por una pelea. No. Una pelea. Mira. Lo que pasa es que el médico me dijo, yo metí este ojo, tú sabes que metí este ojo, el médico me dijo, usa la gafa, porque tienes que cuidar la otra lámpara, si me entiendes, y yo siempre ando con mi madre, chaga, si me entendiste, pero fue una pelea, la pelea que pasó, yo creo que eso todo el mundo lo sabe, eso está trillado, y algo como dije, y ya te hice las paces, me he ido pagando, y nada, es una cagada. Hay una risa, ¿por qué? Porque la verdad, yo nunca vi la mierda, o sea, yo nunca la vi, si me entendiste, y mira, ese día, bacano, voy a apoyarle, al matrimonio, bacano, no había salido el disco, este barrio popular, no estábamos cantando, bacano, yo tenía que ir a cantar, aguamos Bolívar con el pelo, y me quedé dormido en la esquina, ya me había ido a la fiesta, me traen de la fiesta, y me zampan en otro lado, que yo no sé, tú vas y me parqueas en la casa, y no sé cuál es la casa. Cuando agarraron cinco y media de la mañana, te cagaste, te cagaste, te cagaste, yo me paro, y yo me paro, y miro las nalgas, y no veo el excremento, si me entiendes, la popular mierda, no la veo, y empezó el rifirrafe, entre vergüenza y la grita, yo le digo, a las mujeres, a las mujeres, porque tú sabes que Dios no se queda con nada, porque ya se abrieron, ya se dejaron, que hace más da, más le va, porque ella fue la que indujo a la pelea, yo le digo, oye, tú se hablas mierda, vale, es decir, tú se hablas mierda, le digo, que Dios me dice, no, no, por qué insultaba, no, yo le digo, así, tal, yo voy en la chaqueteria, yo salgo de la cuadra, tengo el desarrollo, pelear, si me entiendes, papi, mira, a ver, yo se vira, yo se vira, porque, si me entendiste, yo se vira, porque me hay, yame, no, 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 se, yo pulseo, cuando me quité la cadena, no me la metías posible, no, 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 Y cuando viro para atrás, trae mi ese ojo gente. Los que cuentan, porque yo te voy a decir de los que me cuentan. Dicen, Nando, tú corriste, cuando corriste el papá DJ. ¡Bow! El hijo, el papá DJ, el cabezón hombre. Por su sabor, por el malo, digo, oye, papá. ¡Oh! Te pico, oye, y te pego una patada. Y la mujer a que te estoy contando toda la historia. Cuando, ¡PRA! El ojo. Este ojo, cuando tú coges un hueco así, un cuchillo, se lo metes un hueco. Abierto. Me cayó el cuñado, taracuñado, me cayó el otro. Ellos cogí y me sientan, los que vengan saben que piensan que tú partió afuera. Me sentaron y dije, arrepentía. Cuando me llevan allá, pues tú salgo ahí a la espera del 7. El policía le puso una puñada en el ojo. Pero en todo eso, el DJ llega. Y yo le dice, yo lo salgo y le doy la mano. La vida pensando que la va en el ojo, no es... ¡Esto es historia! El resto es pisa y corre, bollinche. Pero, yo con él le he tomado, y él se me ve, y se sienta a llorar, y eso, y eso. La ignorancia está que yo estuve en los comentarios, de lo que me tiene en la máquina. Por eso no hay que irte partiendo afuera. Por eso puede que diga uno. Yo te digo, va a caja, ¿no? Pisa y corre, sigue riéndote. Cuidado que más avanta, a ti te partes otra vaina. ¿Sí me entiendes? Porque yo me siento hundida y salgo muy mal. El problema está cuando a ti se te muere este, viejo. Ahí es cuando está el problema. El problema. Cuando a ti te toca a ver, pararte y vale. Papi, ya está en otro lado ahí. ¿Sí? Porque yo había visto que le ponga alguna vaina, papi, papi. ¿Sí o no? ¿Tú sabes que yo hablo así? Nando, ya que tú estás bastante involucrada en el tema de entrevistas, te llevas con muchos artistas aquí, sea artista, presentadores, influencers, grabando contenido, llámese cantante, llámese como se llame. ¿Qué consejos das tú de pronto? O sea, que hoy en día en la red social se está viviendo como que un momento de tensión, de que prácticamente como que supuestamente nadie es amigo con nadie. A mí la gente, yo creo que no, yo de repente yo no me considero un influencer ni nada. Yo soy vieja, date y ya, bueno, yo como para sobrevivir. Y lo que te puedo decir es que hay contenidos buenos, hay influencers buenos, hay influencers malos, hay contenido malo. El contenido de aquí ahora mismo está como leerlo. ¿Sí me entiendes? Porque no es una cosa definida. No es una cosa que la gente diga, voy a mirar este y dejar este porque, bueno, ahí hay dos tipos que yo, de repente, los que los he conocido. Los y tu joven, los preditos, hasta ahí. ¿Sí me entiendes? Porque hacen sus contenidos buenos. Bueno, pero tengo estas preguntas. La gente viene a acostumbrarse que ya la red es el futuro. La red es el futuro, la charla es el futuro. O sea, ¿qué te presentaba? Porque tú te estás más habituada. ¿Cómo te consideras tú como persona? ¿Quién es Nando Blanco? Bueno, me considero buena gente. Buena gente es que necesita de mí ahí estoy. ¿Sí me entiendes? ¿Qué esperas tú del público serio? A que me quieran. Más y más. Bacado cuando tú vas por la gente pides una foto. ¿Sí o no? ¿Así te han pedido fotos? No. No te han pedido fotos y te estás ponchando. No. Es que eso... O sea, a veces más que la bichuela. Bacado cuando la gente te conoce. Bacado cuando la gente te estima. Bacado que me toqué... Porque uno de vos vas a ir a cambiar muchas páginas. Tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque yo te borrachaba a ir a peludero. En efectivo. Con el Mr. Blanco. El loco. El loco. El Mr. Blanco es este aparte. El padre de mi. El jockey. El difunto de jockey. Salía. Y la gente a veces me dice. Ah, no. ¿Por qué no la entrevista a hablar de tal vez Mr. Blanco? Mr. Blanco se ríe es lo que yo digo. Mr. Blanco se siente y se ríe. ¿Sí te entiendes eso? Ya me puede ser. Y decirle a todo el mundo que hace contenido bueno. Todo el mundo a hablar. Todo el mundo a recorrer. Cuando tu dices contenido bueno. ¿A qué tipo de contenido te refieres? ¿Qué consideras tu que sea un buen contenido? Contenido que influya. Cosas buenas. Si es divertido. Que divierta como es. Si supuestamente es periodístico. Que sea un entrevista como es. Loca como sea. Pero... Más cosa que la gente. Tú te quedes enganchado. No. No. Pero me dicen a mi. Que no. Que es bueno. En los últimos comentarios. Nando. Tú porque a los pelados no los retacas. Y a los viejos no los retacas. A los viejos no los retacas. A los viejos no los retacas. Sino que el nuevo dice. Bueno. Nando. Hago una entrevista. Y cuando algo tengo así. Le digo. Haga. ¿Qué es lo que cantas tú? Así. Y así es. ¿Qué es lo que cantas tú? No. Que yo canto. Dispara. 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 ¿Qué te quiere saber que cantas? A la gente te interesa. Y tú vendías pescado. Vendías pescado. Después que tú dispares. La gente se da cuenta que tú quieras locas. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea. A mí tú me dices. Nando. Rapea. Quiero mi carrero. Quiero mi carrero. Mi dinero. Y yo. No. Yo soy un loco. A mí me gusta la mujer. Loco y terrible. Yo las puedo complacer. Y más. Decirlo. No me pago. Si lo hay montado. Yo todavía en la zona. A la que se atraviesa. Le doy. Toma. Dispara. Primero tiene que mostrar lo que está dando. Y después que cuente su historia. Ya. Entonces empieza con una gagueada. Una gagueada. Dispara. Dispara. Y son entrevistas. Que a veces la gente está diciendo. ¿Y qué? A mí no me quieren entrevistar. A mí no me quieren hacer esto. Pero al momento de colocar. Y salen con nada. Hay gente que espera a Cuba. Para que la cámara. La mando ven acá. Ay lo que hacen es. Mando. Oye encargo. Mando. La parte esa que yo dije. Despierno mocha. Viste la mocha. Y yo le digo. Debe no mochen nada. Pero le veo un mal. ¡Claro! Le dita. Pero mal. Hay dos veces el play. Nando. Gracias por haber estado en Tropikachoy. y contarnos un poco sobre tu vida. Hey, gracias a Tropical Shop por llegar a la casa de San Galete. Tú sabes, un saludo para mi papá. Imagina, mena. Imagina. Mena. Porque son las... Hey, San Galete, los invito a que sigan Tropical Shop con Caterina. Estamos claritas cuando no haya magia. No le pregunte a Puerto que él nos habla. ¡Vamos! Y a nuestros amigos, una vez más recordarles seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube como Tropical Shop TV En Instagram como Tropical Shop Oficial y en Facebook como Tropical Shop. ¡Vamos claritas, huevo!